Hoy me besó un cuca Te lo hice, leyeron, hoy me besó Pichile, pichile, pichile Ya no me hagas sufrir más por ti, por ti Pienes que no siento nada, te equivocas, mujer Ahora mi corazón ya no sufre más, ya no sufre más Ya no me sentiré así jamás, ya no, ya no, ya no Siempre te entregué todo de mí y me pagas así Ya no, ya no, ya no, ya no, mi amor Ya no me hagas sufrir más por ti, por ti Dice que no siento nada, por ti, por ti Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no, ya no, ya no Ya no me hagas sufrir más por ti, por ti Ya no te quiero, ya no, ya no, ya no Ya no me hagas sufrir más, ya no Pichile, pichile Ya no me hagas sufrir más por ti, por ti Pienes que no siento nada, te equivocas, mujer Ahora mi corazón ya no sufre más, ya no sufre más Ya no me sentiré así jamás, ya no, ya no, ya no Siempre te entregué todo de mí y me pagas así Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, mi amor Ya no me hagas sufrir más por ti, por ti Pienes que no siento nada, por ti, por ti Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no, ya no, ya no Ya no me hagas sufrir más por ti, por ti Ya no te quiero, ya no, ya no, ya no Pichile, pichile Ya no me hagas sufrir más por ti, por ti Pienes que no siento nada, por ti, por ti Pichile Ya no te quiero, ya no, ya no, ya no Pichile Ya no, ya no te quiero Pichile, pichile Te avisé, leyeré como me beso Dímelo Max, dímelo Nico, dímelo Gaby, mi chico Para todos vosotros Como me beso Como que Como que